Hola, nos encontramos en el Rincón Murciano, en la cocina del Gran Maxi, nuestro cocinero preferido, que todos los años viene a buscar la receta, pero nunca me la dan. Este año, ¿qué nos está preparando para esta noche? Bueno, para esta noche estamos haciendo pollo al ajillo con salsa de almendra. Eso es lo que ustedes están viendo, a la gente les gusta muchísimo. Están acostumbrados, porque no se come esto en la casa, no se puede hacer esta comida en la casa. Hay que hacerlo para 10, 15 personas para arriba, menos no se puede, porque le pone una cosa, le pone el ahorro, cuando se quiso acordar, ya son 10, 15 personas. Es porque la papaya ocupa su lugar, la almendra también, cada paellera tiene más o menos un kilo de almendra picada, más todo el ajo que tiene, y lleva, lleva su cocción. Después le ponemos como último condimento, le ponemos el pan frito, los costrones de pan frito, y la gente le enloquece. ¿Todo eso va dentro de todo en la comida? Todo eso en la comida. El pan se pone arriba, como un adorno, y la gente le come eso, eso así. ¿Y este año esto lo van a llevar las colectividades? No, lo que pasa es que el pollo es distinto a la paella o otras comidas, si no se vende enseguida, se recalienta y se desarma, se desarma mucho. Es una cosa que no se puede. Hay que buscar comida que tenga mucha salida y rápida. Nosotros buscamos eso, comida que a la gente le guste y rápida. Al pollo, al ajillo no a todos le gusta el ajo, ese es el problema. Claro, sí, eso es cierto, el ajo es muy especial. A ver, su receta especial, para hacer un pollo al ajillo para cuatro, ¿qué tenemos que hacer? Un pollo, hay que trozarlo, dorarlo, sellarlo, como se dice en la cocina, y después el ajo hay que reahogarlo con aceite, poner el pimentón, yo le pongo pimentón al pollo, las almendras se las pico y se las echo, después pongo caldo de gallina con los cogotitos, las almendrencias, hago un caldo y se lo echo. Y le damos una cocción, después le ponemos la papita noice y por último, como ven, el pan. Y algunas otras cositas más que se ponen que no se dicen. No se dicen, los secretos culinarios no se dicen. Pero él prefería venir a comer acá el pollo al ajillo, acá en el rincón murciano. Yo veo que la pinta que tiene está riquísimo. Y este año para la colectividad, ¿con qué nos va a sorprender allá? Hacemos siempre, el plato fuerte nuestro es la paella, el chorizo español, asado, fresco y con alioli, y también las rabas le gustan mucho a la gente, a las rabas le enloquece la gente. Tenemos las señoras que la hacen muy rica. Y después tenemos la tortilla española y la tortilla mediterránea, que lleva, aparte de papa, cebolla y huevo, que lo une, le ponemos fruto de mar. Es una que no lo hace nadie ahí en la colectividad. Lo hacemos nosotros. Buenísimo. Bueno, gracias. ¿Y esta, cómo se hace esta comida tan especial acá en el centro del rincón murciano? Hacemos, ponen tres paellas, porque la gente viene más por la paella, y un pollo al ajillo, un pollo a la huertana, que son con verdura, es muy rico también. Y después con crema también. Pero casi siempre hacemos paella. Nosotros, la gente viene acá por la paella. ¿Cada 15 días? Sí, y a veces estuvimos haciendo el mes pasado, todo el mes. Y después fuimos, el mes, la semana que no cocinamos acá, fuimos a cocinar a Máximo Paz, a la asociación española de Máximo Paz. Que nos invitó unos murcianos, que vinieron hace muchísimo, los padres de Murcia. Y yo creo que ellos también son murcianos, los muchachos. Bueno. De Máximo Paz son. Así que ya están medio internacionales ya. Sí. El conmurciano se extiende por toda la provincia, por todo el país ya. Nos llaman de todos lados, casi no. Bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por tener un gran cocinero acá en España. ¿Eh? España está bien representado del Rincón Murciano. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Desde aquí, Irene Smith, del Rincón Murciano. Gracias, señor Maxi, al gran cocinero. Y en cámara, Gabriel Gómez Fiore. Gracias. 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 Gracias.